Bebecita, bebecita, bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se te dé Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Dios solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos ponemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me besé todo bien Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' el sexo este mano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos ponemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Y tú eres mío yo no comparto hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebecita Bebecita lo de nosotros es un secreto que nadie se espere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Y yo solo en mi cama y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de vosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a comer Dale, 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 dale Tú, dale, bebecita Dale, 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 dale ¡Ey!